Y hoy me ha tocado compartir el devocional y lo voy a leer en primera de Tesalonicenses el capítulo 1 del versículo 1 al versículo 10 y dice así en el nombre de Jesús Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la comunidad de los creyentes de la ciudad de Tesalónica que están unidos a Dios el Padre y al Señor Jesucristo que Dios derrame su gracia y su paz sobre ustedes siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los recordamos en nuestras oraciones continuamente recordamos que activa ha sido su fe que servicial su amor y que fuerte en los sufrimientos su esperanza en nuestro Señor Jesucristo delante de nuestro Dios y Padre hermanos amados por Dios sabemos que Él los ha escogido pues cuando nosotros les anunciamos el evangelio no fue solamente con palabras sino que lo hicimos también con demostraciones del poder de Dios y de la actividad del Espíritu Santo y con una gran abundancia de gracia bien saben cómo nos portamos entre ustedes buscando su propio bien ustedes por su parte siguieron nuestro ejemplo y el ejemplo del Señor y recibieron el mensaje con la alegría que el Espíritu Santo les daba en medio de grandes sufrimientos de esta manera llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en las regiones de Macedonia y Acaya partiendo de ustedes el mensaje del Señor se ha extendido no sólo por Macedonia y Acaya sino por todas partes y se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios de manera que ya no es necesario que nosotros digamos nada al contrario ellos mismos hablan de nuestra llegada a ustedes y de como ustedes abandonaron los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirle y esperar que vuelva del cielo Jesús el hijo de Dios al cual Dios resucitó Jesús es quien nos salva del terrible castigo que viene amados hermanos esta ha sido una palabra que he estado meditando leyendo primera de tesalonicenses y segunda de tesalonicenses y esta es una carta que Pablo manda a los de la iglesia de tesalónica y esta carta es con el motivo de alentarnos porque estaban un poco tristes los hermanos de tesalónica este la carta la escribe desde Corinto y tesalónica es conocida como la madre de toda macedonia por su actividad política y comercial y la iglesia de tesalónica no solamente se componía de judíos sino que también de gentiles y Pablo como ya leímos los versículos destaca y es maravilloso como puede destacar de los hermanos de tesalónica la fe el amor y la esperanza que tenían ellos en el versículo 3 lo leemos por su fe su servicial amor y la esperanza en nuestro señor jesucristo una de las características de tesalónica era la esperanza que ellos tenían en la avenida la segunda avenida de nuestro señor jesucristo pero también al destacar esto en los hermanos de tesalónica también él les recuerda cómo ellos recibieron el evangelio como ellos estaban abiertos cierto y recibieron a cristo como un salvador en sus vidas y dice que ellos cuando le recibieron cuando se convirtieron a cristo el evangelio dice abandonaron los ídolos en los capítulos 9 y en el capítulo en el versículo 9 perdón del capítulo 1 dice que ellos abandonaron los ídolos volvieron al dios vivo y verdadero para servirle pero también ellos estaban esperando la segunda avenida de cristo y estaban muy preocupados de ellos pero al estar tan preocupados ellos también estaban un poco tristes porque no sabía que había pasado con aquellos que ya habían partido la presencia del señor y que había pasado con sus seres queridos entonces tenían un poco de tristeza sobre el tema porque no tenían conocimiento lo que era y lo que también pablo aparte de alentar y consolar a la iglesia también quería confirmar la segunda venida de cristo y elogiarlo por su fidelidad ahora la intercesión principal de pablo en este pasaje es alentar a los cristianos que habían perdido a sus seres queridos y el consuelo se basaba en lo siguiente dice que los muertos resucitarán y participarán del señor buscando a los suyos y los que estén vivos cuando cristo venga se reunirán para siempre con sus seres queridos y esto lo vemos también en el capítulo 4 del versículo 13 al 18 y pablo les dice hermano no queremos que queden sin saber lo que pasa con los muertos para que ustedes no se entristezcan como los otros los que no tienen esperanza así como creemos que jesús murió y resucitó así también creemos que dios va a resucitar con jesús a los que murieron creyendo en él por esto les decimos a ustedes como enseñanza del señor que nosotros lo que debemos quedemos vivos hasta la venida del señor no nos adelantaremos a los que murieron porque se oirá una voz de mando la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta y el señor mismo bajará del cielo y los que murieron creyendo en cristo resucitarán primero después los que hayamos quedado vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el señor en el aire así que estaremos con el señor para siempre anímese pues unos a otros con estas palabras y esto lo que quería hacer paul a través de esta carta tesalónica a los hermanos los quería animar y los quería alentar y los quería consolar que no se preocuparan por aquellos familiares o amigos o hermanos que habían partido primero sino que estuvieran tranquilos en el señor que cuando él viniera los muertos en cristo que se habían ido antes van a resultar primero y después los que estaban vivos y a morir la presencia del señor los tesalonicenses sabían que el regreso de cristo era el acontecimiento definitivo en la historia de la redención y que no querían perdérselo qué amoroso es el señor y llamados hermanos también yo les animo a cada uno de ustedes y también la palabra del señor me anima a mí también porque cuando nosotros hemos perdido a un familiar o hemos visto la muerte de cerca y yo en mi parte un hermano pequeño que perdí cuando era niña y el consuelo mío y en mi corazón y el señor fortalece también a mi madre y a mi familia que un día nosotros nos vamos a encontrar con él en los cielos cuando el señor venga por cada uno de nosotros no se preocupen por aquellos que parten con cristo su presencia algún día los veremos otra vez esa es nuestra esperanza sólo vivamos como como pablo les recordaban los de tesalónica vivamos con fe con amor y con esta esperanza y esta esperanza sea renovada día tras día en cristo porque un día el señor va a venir por su iglesia y que su iglesia pueda estar preparada para decir señor aquí estoy me voy contigo y preparar cada día mis ropas que puedan estar blancas para que el señor venga por su iglesia y yo estar preparada cuando él venga y que también nosotros podamos estar viviendo como ellos dice su palabra y pablo les decía en el versículo 9 ustedes se volvieron a dios le están sirviendo pero también está esperando el regreso de su hijo en primera de tesalónica también el 5 el el 23 y el 24 dicen así en el nombre del señor que dios mismo el dios de paz los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser espíritu alma y cuerpo sin defecto alguno para la venida de nuestro señor jesucristo el que os llama fiel y cumplirá todo esto amén amén que frente a todo lo que podamos vivir frente a la muerte de un familiar o la muerte que hemos vivido o la muerte de nuestros pastores en mi en mi caso que hemos vivido que ya han partido la presencia del señor por su edad o a un familiar nosotros podamos sentirnos animados y fortalecidos como pablo quería animar a los de tesalónica y decirles hermanos no se preocupen un día nos vamos a encontrar todos juntos delante de la presencia del señor pero que nuestra esperanza cada día al señor la renueve y también prepare nuestro ser para encontrarnos un día con el señor y cuando jesús venga por nosotros no podamos estar preparados para ellos hermanos como dice la palabra del señor dice que dios mismo el dios de paz lo saca a ustedes perfectamente santo para un día presentarnos delante de él y les conserve todo su ser espíritu alma y cuerpo amén sin defecto alguno para la venida de nuestro señor jesucristo el que los llama fiel y cumplirá todo esto así es una de las palabras que pablo quería darle a los de tesalónica es que estuvieran confiados y que se alentaran y consolarlo porque un día vamos a reunirnos con él con nuestro jesús nuestro salvador con dios vamos a estar delante de su presencia pero no solamente con ellos sino con todos los que han partido han sido salvos y han partido la presencia del señor hermanos yo les animo en el nombre del señor y frente a lo que vivamos nosotros podamos tener esta esperanza como los de tesalónica que decían que el regreso de cristo el acontecimiento definitivo en la historia de la redención y no querían perdérselo que nuestro corazón esté cada día anhelando esto que el señor venga por nosotros y estar preparados pero en este esperar nosotros también podamos alentarnos cada día los unos con los otros pero también compartir su palabra para aquel que aún no le ha conocido y tener amor por las almas que aún no le conocen hermanos el señor les bendiga grandemente les aliente y bajo lo que vivamos el señor está con nosotros la trinidad está a nuestro lado el señor les bendiga y les guarde y el dios de paz esté con ustedes amén y y y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video